¿Es una coincidencia que han ido indoneses a las dos a tocar el ukelele? ¿Es una coincidencia? ¿Cómo fue? Yo viajé primero, creo, y te pasé el rato. Yo me copié a Yeli y dije, yo también quiero viajar como Yeli, porque ella viaja como tiempos larguísimos, ¿no? Me gusta hacer eso. Y un momento en el que digo, ya, voy a tener un tiempo, diseñar un tiempo para viajar, entonces agarro tres meses, dos meses, y ya, y me voy. Y te desapareces. Y me desaparezco. Oye, tú nos puedes ayudar un montón, porque seguramente así la gente como que quiere escuchar tips de viaje. ¿Cómo haces cuando te vas tanto tiempo a un lugar lejano? ¿Dónde te alojas? ¿Cómo haces eso? En realidad... No puedes pagar hotel dos meses, ¿no? Te miro porque yo soy un poco responsable en ese sentido. Pero bueno, me gusta... Lo que pasa es que no planeo el viaje. Es como elijo un destino, llevo al lugar, y en ese lugar veo qué onda. Por ahí tengo gente que me puede alojar, amigos que ya conozco, que me dan su sillón, su cama, etcétera, o... Te pueden alojar también, en la chica te alojan. Fue la de acá, me alojan. También me ha pasado que yo he estado, no sé, pues en la calle, me acuerdo con mi mejor amiga, estábamos tocando ukelele y haciendo un showcito así de clown en la calle, y se acercó un chico, súper buena onda, y nos ofreció su casa, y fuimos a su casa. O sea, uno va sintiendo también, uno desarrolla bastante la impresión. Sí, pero también como mide la gente, ¿no? Yeli, tú eres así... Pero me gusta como, eh, o si no, carpa, ¿no? ¿Tú eres así como esos chicos que están en las esquinas haciendo malabares, y eso haces tú en otros países? Más o menos, ¿no? Tocas el ukelele, pasas la gorra, y te alojan en una casa. Viajo siempre con sombrero. ¿En serio? ¿Qué nunca sabíamos eso de cría? No, o sea, lo que pasa es que viajar para mí es como la manera de desconectarme y perder absolutamente todas mis comodidades que tengo acá en Lima, y decir, bueno, vamos a vivir experiencias nuevas, vamos a ver qué onda, y llego, viajo con mi gorrito, con un instrumento, y me paro en la calle y hago cosas, y de ahí voy solventándolo de a poquitos. Una vez tuve un novio, que era... Esto me da un poco de vergüenza, pero tengo que... ¡Cuéntalo todo! ¡Vamos! Ya es tarde, ya es tarde, ya es hora. Yo antes tenía una pequeña debilidad amorosa con estos chicos que estaban en los semáforos haciendo... ¡Ah! Yo no hacía eso, pero... Pero te gustan los chicos que hacían eso. Me hacía un malabar en el semáforo, y era mi marido. Y tú le hacías esas malabares conmigo. Y yo decía, por favor, lo hablaba, ¿no? No quería todo eso, pero entonces... Yeli, Yeli, todo bien, es una gran manera de conocer gente. Es muy hermosa. Me enamoré de estos chicos, me enamoré de uno de ellos. Entonces fuimos novios. Y este chico es viajero, y viajamos un mes y medio por Argentina y...